Bienvenido a la formación IEP de Janus Corporation para materiales inflamables y combustibles. ¿Cuál es la diferencia entre inflamable y combustible? Los materiales inflamables se incendiarán a temperaturas inferiores a 100 grados Fahrenheit. Los materiales combustibles necesitan calor adicional, más de 100 grados Fahrenheit, antes de encenderse. No confunda el término combustible con explotable. No es necesario que los materiales sean combustibles para que exploten. Una forma de que se produzca una explosión es cuando los líquidos inflamables o combustibles desprenden vapores de gas, en una zona caliente y en cantidades suficientes para inflamarse. Puede evitar las explosiones almacenando y utilizando los líquidos inflamables y combustibles en zonas bien ventiladas. La gasolina es un material inflamable, puede encenderse a temperaturas inferiores a 100 grados. La gasolina líquida arde, pero los vapores de gasolina, cuando se incendian, explotan. Dado que el fuego, energía, puede propagarse más rápidamente a través de los humos en el aire que a través de un líquido, el resultado es un movimiento explosivo de energía a través de los humos en todas direcciones. Cuando un líquido arde, sólo se quema la superficie del líquido expuesta al calor y al oxígeno. La combustión espontánea puede producirse cuando se impide que un material combustible se desgasifique correctamente y se expone al oxígeno. Ejemplo, los trapos con aceite de linaza, y algunos otros materiales de limpieza, que se colocan en una pila, se calientan hasta incendiarse. Este proceso no necesita una fuente de calor externa. Puede producirse una explosión espontánea si un material inflamable o combustible se almacena en un recipiente que no permita la liberación de calor. Ejemplo, el serrín colocado en un contenedor, en bolsas de plástico o no, se calentará. Si el contenedor tiene techo y las puertas están cerradas, puede llegar a explotar. Este proceso no necesita una fuente de calor externa. Si se colocan las bolsas de serrín en una zona vallada y cerrada con llave, se evitará la acumulación de calor, siempre que las bolsas no estén apiladas unas encima de otras. Todos los residuos combustibles deben colocarse en recipientes metálicos, y retirarse del lugar del proyecto lo antes posible. El polvo de madera es un material combustible que puede explotar si se dan las circunstancias adecuadas. Otros polvos combustibles pueden explotar exactamente de la misma manera. El polvo combustible es el combustible. El color que se levanta de un montón de polvo, si se contiene, puede dispersar el polvo. La ignición requiere oxígeno y una fuente de calor. El confinamiento, o el vertido incontrolado durante la combustión, puede provocar una explosión. Al igual que la gasolina arde y los vapores de gasolina explotan, el serrín amontonado arderá y el que flota en el aire puede explotar. Combustible, ignición, dispersión, confinamiento oxígeno, si se incumple cualquiera de estos requisitos para la explosión, el polvo combustible puede seguir ardiendo pero no explotará. Aspirar el polvo, en lugar de barrer en seco, evita la dispersión. Para el almacenamiento y la manipulación de líquidos inflamables, y combustibles deben utilizarse recipientes y o depósitos homologados. Aquí se muestran algunos botes de almacenamiento con códigos de colores aceptados por la industria. Rojo, el más utilizado para líquidos inflamables, como la gasolina. Azul, se utiliza con frecuencia para el almacenamiento de queroseno y materiales similares. Amarillo, puede utilizarse para designar el almacenamiento de gasóleo. Verde, a menudo se utiliza para el almacenamiento de aceites. Utiliza solo contenedores de basura homologados y vacíalos todas las noches. Independientemente del color de la lata que se utilice, debe indicarse claramente lo que contiene. Para el almacenamiento y uso de líquidos inflamables y combustibles, todas las tapas, conexiones y mangueras deben estar en buenas condiciones y deben sellar herméticamente líquidos y vapores. Todos los líquidos inflamables o combustibles deben guardarse en recipientes cerrados, herméticos a líquidos y vapores, cuando no estén en uso activo. Los recipientes de líquidos deben almacenarse en armarios para líquidos inflamables o en recipientes con tapas resistentes al fuego. Esto incluye los residuos de disolventes y otros líquidos inflamables en las obras. Estos contenedores cerrados deben estar en un lugar que impida que reciban el impacto de vehículos en movimiento. En caso de incendio, los extintores deben ser del tipo adecuado para el fuego que esté ardiendo. Recuerde que, en nuestra formación sobre seguridad contra incendios, existen tres tipos de extintores que suelen encontrarse en las obras de construcción. Clase A, incendios ordinarios de materiales combustibles. Clase B, incendios de líquidos inflamables, gases o grasas. Clase C, incendios de equipos eléctricos energizados. Janus suele tener extintores ABC en las obras de sus proyectos, que son eficaces, si se utilizan correctamente, en casi cualquier tipo de incendio en una obra de construcción. Mantenga el extintor en posición vertical y tire de la anilla. Si es posible, aléjese dos metros y apunte el extintor a la base del fuego. Apriete la palanca, manténgala abierta y barra de un lado a otro. Los extintores deben estar situados a menos de 75 pies de los trabajadores, 50 pies y pueden producirse incendios de gasolina, grasa o aceite, y a menos de 10 pies de cualquier líquido inflamable o combustible almacenado en el interior. Cuando Janus utiliza, o crea, materiales inflamables o combustibles en un proyecto, la retirada y el trasvase de líquidos inflamables o combustibles de los recipientes de almacenamiento deben ser realizados por personal formado. Los bidones de seguridad utilizados para dispensar líquidos inflamables o combustibles deben utilizarse en el punto de uso, no rociarse ni verterse sobre un paño o toalla que vaya a utilizarse en otro lugar de la zona de trabajo. En las zonas donde se utilicen o almacenen materiales inflamables o combustibles deberán colocarse carteles de prohibido fumar, y hacerse cumplir las normas de prohibición de fumar. Todos los derrames de líquidos inflamables o combustibles deben limpiarse rápida y minuciosamente. Si los derrames no se limpian rápida y adecuadamente, pueden quedar residuos de materiales inflamables o combustibles en el lugar del derrame o dentro de él. Materiales inflamables y combustibles, cosas que hay que recordar. 1. Todos los derrames de líquidos inflamables o combustibles deben limpiarse rápida y minuciosamente. 2. Los extintores deben estar situados a menos de 75 pies de los trabajadores, 50 pies y pueden producirse incendios de gasolina, grasa o aceite, y a menos de 10 pies de cualquier líquido inflamable o combustible almacenado en el interior. 3. Todos los residuos combustibles deben colocarse en recipientes metálicos, y retirarse del lugar del proyecto lo antes posible. 4. Independientemente del color de la lata que se utilice para almacenar o dispensar líquidos inflamables, lo que contenga debe estar claramente marcado. 5. La combustión espontánea puede producirse cuando se impide que un material combustible se desgasifique correctamente y se expone al oxígeno. 6. Los líquidos inflamables se incendiarán a temperaturas inferiores a 100 grados Fahrenheit, los líquidos combustibles necesitan calor adicional, más de 100 grados Fahrenheit, antes de encenderse guión pero ambos pueden liberar humos que pueden explotar a menos que el área de uso esté adecuadamente ventilada. 7. Gracias por asistir a la formación de Janus Corporation sobre materiales inflamables y combustibles. Por favor, pase al cuestionario.